Dice Miguel Herrera que Marcelo Michel Año le ha cambiado la fisionomía a Chivas, que espera un partido dinámico, o está siendo políticamente correcto, o ve cosas que la mayoría de nosotros no somos capaces de ver en esta Chivas, Dioni. Mira, conozco perfectamente, y tú también, a Miguel Herrera, siempre va de frente, pero ahora nos está vendiendo humo. Ahora está siendo políticamente correcto, esa es la verdad. Cuando él dice que le ha cambiado la fisionomía a Chivas, pues no sé si a lo mejor porque ahora pone más a Carlos Cisneros como lateral por derecha, que ya lo había puesto que alguna vez, este, Víctor Manuel Bucetich, o yo no sé si porque ya no juega ni siquiera con Saldívar, porque mientras Bucetich lo tenía en segunda y a veces subía a tercera, bueno, creo que con Marcelo Michel Año, de segunda ha pasado primera y a veces reversa, o sea, si tomamos en cuenta los últimos tres técnicos de Guadalacara, Luis Fernando Tena, Tomás Boy, Víctor Manuel Bucetich, los tres han tenido un porcentaje de efectividad en puntos mayor que los que hoy tiene Marcelo Michel Año, que de dieciocho puntos disputados han conseguido seis, estamos hablando del treinta y tres por ciento, estamos hablando, imagínate, cómo habrán estado nosotros, ¿eh? Para que hoy Marcelo Michel Año todavía esté peor que ellos con el porcentaje de puntos, entonces no le creo ese discurso a Miguel Herrera, ¿eh? Hay un dato que es contundente y demoledor para el Guadalajara de Leaño, o el Guadalajara de Bucetich, o el de los dos, o como lo quieran ver, pero Chivas es la segunda peor ofensiva del torneo, solamente superado en ese renglón por los gallos blancos del Querétaro, desde que llegó el año, apenas tres goles, los dos frente a Peluca, y el de Cruz Azul en los últimos suspiros del partido, es que así no se puede, no sé qué dinámica hace referencia, o a cuál dinámica haga referencia Miguel Herrera, si es verdad que los futbolistas se han expresado mucho mejor, están contentos, ya no querían abuse, aparentemente ahora ya están muy felices con Leaño, pero, pero eso es una cosa en el vestido. Estaba con el látigo, ¿no? Y acá Marcelo Michele Año es más humano, los apapacha, los consiente, los abraza, le da calor. ¿Eh? Pero, pero lo que importa son los resultados, ¿no? Las unidades, los puntos, los goles, el funcionamiento, los abucheos creo que no van a tardar en llegar, ¿no? También con Leaño, ¿no? No, 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 espérame, no, es que los abucheos ya llegaron, al final del partido, al final del partido, justamente contra Cruz Azul, llegaron los abucheos, el equipo salió abucheado, ¿eh? Entonces, ya llegaron, ahora que se vaya a expresar con mayor intensidad, puede pasar, o sea, yo entiendo que de los últimos tres partidos que han jugado Tigres y Chivas, no ha podido ganarle Tigres a Chivas en este, en dos de ellos, ¿no? Un empate y una victoria de Guadalacara, y en los últimos tres partidos allá en en el volcán, dos victorias de Tigres y una de Chivas, pero justamente la última victoria de Chivas fue en su última visita, pero hoy me cuesta creer que Guadalajara pueda sacar el resultado, pueda sacar los tres puntos, creo que si bien le va, sacará una unidad, que déjame decirte, le terminará sirviendo este, le terminará sirviendo, o sea, lo que no se puede hoy permitir Guadalajara es perder, esa es la verdad, hoy no se puede permitir perder, entonces, por lo tanto, un punto será bienvenido, ¿por qué? Porque el cierre es contra Mazatlán, y entonces, ganándole a Mazatlán, se mete a la reclasificación, al repechar. Guadalajara está onceavo de la general, tiene diecinueve unidades el conjunto de las Chivas, los Tigres tienen veintidós, es verdad, son tres de diferencia, por lo que decíamos recién de los goles y demás, se iría el Guadalajara por debajo de Ioni, es decir, a reexpensas de otros resultados, o a falta de que se lleven a cabo otros partidos, sería sexto Guadalajara, si es que consigue ganar, Dioni, si gana, si empata, se lleva un puntito, lo que dices, se jugaría todo en la última jornada, seguramente con Mazatlán, que es verdad que da una buena, dos malas, y es irregular, pero no va a ser nada sencillo ese último compromiso. ¿Cuántos puntos tiene Chivas? Diecinueve. Diecinueve. ¿Cuántos puntos tiene Pumas? Diecisiete. Pero a Pumas le quedan tres partidos. O sea, da la impresión que el que estaba desahuciado que era Pumas, que era el lugar diecisiete hace tres jornadas, hoy parecería que tuviera hasta más chance que Chivas, ¿eh? Sí, 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 sí. Meramente en cantidad de puntos disponibles, por supuesto que sí, y después de esa semana perfecta de Pumas de nueve puntos con nueve. Ahora, también del lado de Tigres, Dioni, habrá que esperar algo de presión, ¿no? Lo decía Miguel Herrera, claro, Monterrey viene de ganar el boleto al Mundial de Clubes, eso nos mete presión indirectamente, también a nosotros, pero Tigres estará buscando el boleto directo a la liguilla. No se puede conformar Miguel Herrera con un boleto a través del repechaje. No, estoy de acuerdo contigo, pero además este, la otra presión es de siete partidos en casa, solamente has podido ganar dos y los otros han sido empates y le ganaste, claro, los dos que ganó, ¿eh? Y espero que, o sea, si gana hoy, entonces que se cuide Guadalacara, porque los dos que ganó fue tres a cero y tres a cero a Querétaro y a Pachuca, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese tema de no poder ejercer bien tu condición de local, también le mete presión, este, a Miguel Herrera, también le mete presión al equipo de Tigres, la afición de Tigres está acostumbrada a que su estadio termine por pesar, más allá que en algunas finales, no pesaron como debieron haber pesado, ¿verdad? Pero yo creo que eso que dices, que Monterrey va al Mundial de Clubes, Tigres dicen, nos mete presión para entrar directo, y a eso le agregamos que hay que mejorar los resultados en casa al final de cuentas. Y que vienen también, su último resultado fue derrota ante la América, cuando parecía que habían alcanzado ya su mejor versión, tras haber goleado al Pachuca, tres a cero, un partido que resuelven muy muy temprano, pero luego con América, cuando la expectativa era muy alta, Dione, y decíamos, es que estos Tigres de Miguel Herrera ya despertaron, ahora sí están cerca de su techo, bueno, vuelven a dar un pasito para atrás, por eso tengo la irregularidad que que no es ajena de prácticamente a ninguno de los equipos, quizás América, y digo quizás, por lo que vimos recién en su funcionamiento en la comunidad de clubes, pero esa irregularidad de todos los equipos en el fútbol mexicano, que termina pesando muchísimo, y cuando ya te estás acercando a meterte a la liguilla, pues es el momento más bravo, ¿no? Yo te pregunto una cosa, a mí no me gusta ni opinar, cuando estamos aquí, una cosa es estar afuera y pudiéramos opinar ya con la playera puesta, ¿no? Y no me gusta ponerle playera a los compañeros, pero yo te pregunto, más que como en este momento, conductor, analista, lo que sea, si yo en este momento te presentes, si yo, si yo, si yo en este momento te pusiera una hoja, que dijera, empate, Tigres-Chivas, ¿la firmas? Ah, no, pero dos veces, por los dos lados, Dios mío. O sea, ¿sí la firmas dos veces? Sí, seguro, seguro, por los dos lados, y firma, y además las iniciales, para que no haya, no haya duda, para que el notario tenga claro que fui yo el que firmó. Guadalajara está lejos, Dios mío, y está lejos realmente de tener un buen funcionamiento, un, un, déjate un buen resultado, que no han llegado, lo importante son las unidades, tampoco han llegado, pero el funcionamiento, ese que tanto que prometió Marcelo Mechelle año, podemos rescatar los cuarenta y cinco periodistas contra América, y nada más, Atlas, eh, sí, porque fue triste la postura, eh, contra Cruz Azul, metidos atrás, la verdad, demasiado premio en ese tiempo agregado para conseguir el Tiba, este, Sepúlveda, la anotación del empate, eh, muy pobre la actitud de Chivas mostrando, no sé, o sea, una cosa es mostrar respeto al rival, pero no sé si era miedo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina